A ti te canto caleñita consentida Porque tú eres todo en mi vida Reina de reina, reina de mi vida Mujer hermosa, reina celestial Eres la ninfa, ninfa primorosa La más hermosa del cañaveral Hombres admirados corren a su lado Buscando un cariño que no han encontrado Vamos para Cali De mujeres lindas Todas son muy bellas Todas son divinas Cali, Cali, Cali Cuna de verdades Son conquistas de obras Masotas en todas sus edades A ti te canto caleñita consentida Porque tú eres todo en mi vida Reina de reina, reina de mi vida Mujer hermosa, reina celestial Eres la ninfa, ninfa primorosa La más hermosa del cañaveral Hombres admirados corren a su lado Buscando un cariño que no han encontrado Vamos para Cali De mujeres lindas Todas son muy bellas Todas son divinas Cali, Cali, Cali Cuna de verdades Cuna de verdades Son conquistas de obras Masotas en todas sus edades Que viva Cali Vamos para Cali De mujeres lindas Todas son muy bellas Todas son muy bellas Todas son muy bellas Todas son divinas Cali, Cali, Cali Cuna de verdades Son conquistas de obras Masotas en todas sus edades Gózalo Colombia Con Tony Rodríguez